Muchas gracias. Nos encontramos en el plantel de la alcaldía municipal del Distrito Central porque ya se hizo el primer decomiso de pólvora en la capital, específicamente en el Mercado Galindo. Me encuentro con Marvin Cruz, del juzgado de policía. Marvin, cuéntanos, ¿dónde se hizo este decomiso? ¿Cuánto vale? ¿Qué producto? Este decomiso se hizo ayer por la tarde por el departamento del DPI y la pólvora anda entre 6.000 a 150.000 lempiras. ¿Dónde fue esto? En el Mercado Galindo. ¿O sea que la gente, como dicen, no le hace caso a la ordenanza? Pues si usted lo mira y lo observa, ya están vendiendo pólvora en los diferentes mercados. ¿Ustedes están rigurosos en cuanto a estos operativos? Pues estamos rigurosos en eso y, es más, ya tenemos identificados 12 viviendas que están vendiendo pólvora, tanto en Coma de Abuela como en Tegucigalpa. ¿Y qué van a hacer con esta gente? No, lo mismo, proceder al decomiso y quemarla. Martín, hay que mostrar la potencial de este producto que ustedes han decomisado ayer y que hoy va a ser incinerado en una parte de la capital. Por ejemplo, este producto, ¿cómo se llama? Estos son morteros de alto calibre que si usted le agarra la mano o unido hasta lo puede matar. Vamos a mostrar, mire usted, estos morteros. De manera irresponsable se están vendiendo ya en la capital. O sea que este, si explota, obviamente que hasta le puede quitar la vida a un niño. A un niño se la puede quitar y a un adultero le puede la mano perderla. ¿Qué más productos de alta potencia han decomisado ustedes? Las famosas cebollas rojas, ¿verdad? Y también los trángulos que son de alto calibre. ¿Verdad que esto también es lo mismo como los demás? Le agarra la mano y se la van a destruir. Y hay un producto novedoso acá, amigo Cruz. Hay que mostrarte, ¿qué producto es este? Este producto es novedoso, se llama Matazuera. Mira qué ingenieros son los que se dedican a la fabricación de pólvora, que hasta nombres llamativos lo hacen. ¿Y este producto se elabora aquí en el país o viene de otro país? Por lo general, este producto viene fuera de Tegucigalpa. Viene allá del lado de Occidente de Honduras.